Que no tengo tiempo, le dije a Gerard, ¿sabes qué? Me retiro, me pongo a cuidar los niños, pero niños me necesitan ahora. Y que habrían mandado una petición para que Shakira no se pudiese llevar a los niños a Miami. Son consecuencias, tú sabes cuando haces las cosas, cuando haces actos, que hay consecuencias. Parece que todo el escándalo de la separación entre Shakira y Gerard Piqué ya se estaba calmando. Se decía que la cantante había tomado la decisión de de plano quedarse en Barcelona con sus hijos para que se evitara más la polémica. Además, el futbolista del Barcelona obviamente no estaba de acuerdo con que sus hijos se fueran a otro continente sin él. Pero al parecer esta situación ya tomó un rumbo muy diferente, ya que ahora se dice que el futbolista está dispuesto a firmar la autorización para que Sasha y Milan ya se muden a los Estados Unidos con su madre. La cantante colombiana de Te Felicito quería mudarse a Miami, Florida, porque aseguran, ahora no tiene nada que la detenga en Barcelona. Ella únicamente se encontraba en este lugar por su relación con Gerard Piqué y ahora que esta llegó a su fin, pues ¿pa' qué Shakira se quedaba ahí? Por esta razón, ahora que se separaron, Shakira quiere enfocarse más en su carrera y estaría buscando un lugar más cerca de sus proyectos profesionales. Su casa en Miami era la opción perfecta. El único inconveniente era Gerard Piqué. A él no le agradaba la idea de que sus hijos se fueran sin él. Nunca más los volvería a ver, o al menos no tan seguido. La intención de Gerard Piqué era mantener a sus hijos cerca. Esto implicaría que le dijeran a Shakira que sí o sí se tenía que quedar en terreno europeo. No obstante, parece que la colombiana ya tuvo otra opción. Según el medio de comunicación informalia, el futbolista ya aceptó que su familia se mude a Miami. Dado que el equipo legal de la colombiana al parecer le presentó un documento en el que se expone cómo sus hijos están teniendo un muy mal momento. Debido a todo este escándalo mediático. Recordemos que en un primer momento se dijo que Gerard Piqué le había puesto el cuerno a Shakira y por esto la cantante colombiana le quiso poner punto final a su relación. A partir de ese momento empezaron a salir un sinfín de noticias de Gerard Piqué con otras muchachas, con sus ex y con su aparente nueva pareja. Toda esta información los abogados de Shakira la guardaron y se le expusieron a Piqué diciéndole, mi hijito, es que a tus hijos no les conviene esta mala publicidad. Por esta razón la intérprete de Waka Waka prefiere irse de España junto a sus pequeños para evitarles un mal mayor y que puedan comenzar una vida nueva en el país norteamericano. Parece ser que en este documento Shakira le menciona a Gerard Piqué que todos y cada uno de los días 24-7 hay paparazzis afuera de su casa, también en la clínica donde aún está hospitalizado su padre y que incluso los paparazzis la siguen por todas partes, por lo que irse de Barcelona sería una muy buena alternativa para que la prensa no esté siempre ahí atrás de ellos. Hasta este momento ninguno de los dos involucrados ha dado alguna declaración al respecto y es que hay que recordar que desde que anunciaron su ruptura, la cual también fue muy privada. Los dos se han mantenido demasiado al margen. Debemos de mencionar que ninguno ha hecho entrevistas y si hablan con la prensa simplemente es como de hola, adiós, bye, sí, tal, bla, bye. Por si esto no fuera suficiente después de que Gerard Piqué viajara a Florida para jugar con el Barcelona en contra del Inter de Miami, muchos dijeron que tal vez Gerard Piqué busque entrar a este equipo para estar más cerca de su familia. Esta es una posibilidad que vaya que la prensa asegura puede ser la más probable. Sin embargo, las redes sociales oficiales del Barcelona tampoco han dicho algo al respecto y mucho menos los representantes de Gerard Piqué. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.